Yo vengo desde La Pampa y aquí mi estampa se alegra al ver tantos corazones bailar esta chacarera Bienvenidos al programa La Fiesta Ya Nos Invita Un puñado de emociones traemos en esta cita el amor y la alegría de Canto y Danza Argentina Como siempre les decimos, estamos felices de poder continuar con este programa mostrándoles un poco del canto y de la danza de nuestro querido país Así que sin dar muchas vueltas, ustedes ya saben cómo pueden comunicarse a través del teléfono dejar su mensaje, su saludo, por supuesto Esto es un pequeño adelanto de lo que vamos a vivir En el Prado crece mi vida, chuyos pa'l amor En el Prado crece, chuyos pa'l amor Vámonos a toda mi vida, nosotros Hacia el corazón del vino, donde nace la primavera Hacia el corazón del vino, donde nace la primavera Hacia el corazón del vino, donde nace la primavera Desde la Pampa, José Calvo Con más de 20 años junto a la música folclórica nos trae una nueva propuesta musical Seguilo en todas las plataformas digitales Desde la Pampa, José Calvo Gracias por acompañarnos, como cada semana Siempre es un placer estar acompañándonos a través de la música y el canto Mucha gente se está comunicando con nosotros haciéndonos llegar su mensaje de aliento Y bueno, les mandamos un cariño muy pero muy grande y ya mismo arrancamos con canto y danza argentina Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Roberto Pérez de los Tucu Quiero saludar a mi amigo José Calvo Apoyarlo y felicitarlo por esta nueva etapa musical que está realizando José, querido Éxito, que todo ande bien Un abrazo grande Abrazo Tucu Noches de Tucumán Luna la de Tafí ¿Quién pudiera volverse para los cerros? Ay, 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 de mí ¿Quién pudiera volverse para los cerros? Ay, ay, de mí Zambas para bailar Arpa, bombo y violín Recuerdo y esperanza en los pañuelos Ay, ay, de mí Recuerdo y esperanza en los pañuelos Ay, 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 de mí Suena guitarra Fiel compañera Repiqueteando zamba La vida entera Ay, ay, de mí Repiqueteando zamba La vida entera Ay, ay, de mí La llama a la pobrecita Porque esta zamba Nació en los ranchos Con una guitarra Mal encordada La cantan siempre Los cumanos Con una guitarra Mal encordada La cantan siempre Los cumanos Allá en los cañaverales Cuando la noche Viene llegando Por entre los surcos Se vendele Los tucutucum De los cigarros Por entre los surcos Se vendele Los tucutucum De los cigarros Solcito del camino Lunita de mis panos En la pobrecita zamba Del surco Cantan sus penas Los cumanos Cantan sus penas Los cumanos Yo vengo desde la pampa Y aquí mi estampa Se alegra Al ver tantos corazones Bailar esta chacarera No Luftwet Y adentro Danza el prado Adentro Vámonos al Prado, mi vida Que hay mucho que ver Vámonos al Prado Que hay mucho que ver Lindas las estrellas, mi vida Al anochecer Lindas las estrellas Al anochecer En el Prado Crecen mi vida Chuyos pa'l amor En el Prado crecen Chuyos pa'l amor Vámonos al Prado, mi vida Nosotros los dos Vámonos al Prado Nosotros los dos Que venga lo que falta Adentro Vámonos al Prado, mi vida Que hay mucho que ver Vámonos al Prado Que hay mucho que ver Dicen que hay guitarras Mi vida Y algo que beber Dicen que hay guitarras Y algo que beber En el Prado En el Prado crecen Mi vida Chuyos pa'l amor En el Prado crecen Chuyos pa'l amor Y nos vamos Vámonos al Prado, mi vida Nosotros los dos Vámonos al Prado Nosotros los dos Hola a todos Mi nombre es Rosela Libertad Y desde aquí Desde la isla de Córcega Desde suelo francés Les quiero enviar Un muy fuerte abrazo A toda la audiencia De Canto y Danza Argentina Agradecerte a vos José Por la posibilidad De estar en contacto Con todo el público Que sigue esta transmisión Y enviarles Por supuesto Todo mi cariño Y mi afecto A la gente No solamente de La Pampa Sino de todo nuestro país Queridísimo De la Argentina Así que los abrazo Con mi canto Los invito a escuchar Algo De las últimas cositas Que estuvimos haciendo Y trabajando por acá Un beso enorme a todos Desde el paraíso Un ángel nos cuida Desde el paraíso Su manto de estrellas Devuelve al horizonte La luz más bella Mientras la niebla besa Nuestra su ventana Dejando con dulzura Su leve huella Devuelve al horizonte La luz más bella Ramos de esperanza La tarde florece Poco a poco En la calma De la noche Aparece El misterio Que hacía L'alba De estrellas Y a cada corazón La fe perdida Regresa Cuando el aire Se viste De armonía Y escucho en las campanas Una ave María Porque desde el paraíso Un ángel Los cuida De armonía Y a cada corazón Un ángel Un ángel y a cada corazón De armonía Música Porque desde el paraíso un ángel nos cuida Música Devuelve al horizonte la luz más bella Y a cada corazón la fe perdida Pero yo sé que habrá un día en que mi nene, mi niño se soltará de mi mano para caminar su vida Por eso hoy, que es temprano, lo dejo dormir tranquilo Mientras el sol lentamente pone la casa más tibia El sol de la mañana lentamente despierta con amor en la casa tibia Luminoso silencio de domingo Que me acerca a la cama de mi hijo Suerte que es temprano todavía Hoy, si pudiera llevarlo de mi mano por la vida Hoy, si pudiera quitarle a su rosal las espinas No se apure, no se apure No se apure Crezca despacio, mi niño Mi niño Déjeme Que yo lo cuide Que está esperando La vida Suerte Que es temprano Todavía Todavía Suerte Suerte Que es temprano Todavía Suerte Que es temprano Todavía Suerte Todavía 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 Con la pollera yuta las trenzas dragas que vi pasar Ay, no más a mis ay, no en el guardapatio lo hice rayar Ay, no más a mis ay, no en el guardapatio lo hice rayar Desmonte del caballo, me puse cerca pa' mosquetear Con el alma en un hilo, mi negra linda, te vi bailar No olvidarte, cerrillos, si por tu culpa tengo mujer Morena, cerrillona, con alma y vida te contaré Todos los carlavares para cerrillos te llevaré Luego siguieron ambas, bailamos juntos sin descansar Entre medio los cuetes y serpentinas del carnaval Entre medio los cuetes y serpentinas del carnaval Miércoles de cenizas enharinados nos vio pasar Y en ancas de mis ay, no luego a mi rancho fuimos a dar No olvidarte, cerrillos, si por tu culpa tengo mujer Morena, cerrillona, con alma y vida te contaré Todos los carnavales para cerrillos te llevaré Y en ancas de mis ay, no luego a ti Y enano no hablo pero a mi lado que enano Es lớp de luna para mi noche triste para cantar divina la ilusión que me trajiste para sentirte mía mía tú como ninguna pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna yo siento tus amarras como Garfío, como garras que me aburran en la playa de la pena y el galán y siento tus cadenas arrastrar en la noche callada que siempre iluminada azul como ninguna pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna si ya no vuelves nunca provincia provincianita mía a mi celda querida que está triste y está fría al menos tu recuerdo pongo luz sobre mi luna pues desde que te fuiste pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna yo siento tus amarras como Garfío, como garras que me abogan en la playa de la pena y el dolor y siento tus cadenas arrastrar en la noche callada en la noche callada en la noche callada pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna pues desde que te fuiste no he tenido luz luz de luna luna ahora que estás ausente en mi canto en mi canto la noche te lleva tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra y tu presencia en las viñas dorada de luna dorada de luna se aleja hacia el corazón del vino donde nace la primavera hacia el corazón del vino donde nace la primavera mojada de luna se aleja en mi guitarra nochera ciñendo voy tu cintura encendida por las estrellas ciñendo voy tu cintura encendida por las estrellas quisiera volver a verte mirarme en tus ojos quisiera robarte guitarra adentro hacia el tiempo de la madera robarte guitarra adentro hacia el tiempo de la madera cuando esta zamba te cante en la noche sola recuerda mirando morir la luna como es larga y triste la ausencia mirando morir la luna como es larga y triste de la ausencia mojada de luz en mi guitarra nochera ciñendo voy tu cintura encendida por las estrellas ciñendo voy tu cintura encendida por las estrellas podes comunicarte con nosotros a través de whatsapp en el teléfono que aparece en pantalla y por supuesto suscribite al canal de youtube para no perderte ningún programa de canto y danza argentina desde la pampa jose calvo con más de 20 años junto a la música folclórica nos trae una nueva propuesta musical seguilo en todas las plataformas digitales desde la pampa jose calvo igualito que en la samba revoloteando va la ilusión todavía no te suscribiste al canal canto y danza argentina está en youtube y vos podes vivir y revivir cada momento que compartimos suscríbete a mis redes como jose calvo en instagram facebook y youtube también para compartir toda mi música no vuelva el recuerdo que es muy penoso que es muy penoso y tu pollerita baila en mil lugares revolia en pañuelos en los carnavales en los carnavales revolia en pañuelos en los carnavales en los carnavales hayan ahí mi suerte es el por verte a ver pero la distancia me roba el sueño de ser tu dueño pronto iré a buscarte mitad leñita de mi querer muchísimas gracias y así llegamos al final del programa una vez más tenemos que agradecerle muchísimo a todos los que hacen posible que este programa siga difundiendo a nuestros músicos a nuestros bailarines por supuesto gracias por sus mensajes por escribirnos a través del whatsapp a través de llamadas telefónicas y seguirnos a través de las redes como es a través de youtube donde podes vivir y revivir todos los programas muchas gracias será hasta la próxima semana en canto y danza argentina buena semana para todos yo vengo desde la pampa y aquí mi estampa se alegra al ver tantos corazones bailar esta chacarera que me espera Destruirá De la pampa la cárera la pampa solo